buenas a todos chicos que tal estáis hoy os traigo cuatro estrategias para evitar las limitaciones de las casas de apuestas si si no lo sabes todavía las casas de apuestas limitan a los jugadores ganadores pero con estos cuatro consejos que te voy a dar vas a evitar que te limiten rápidamente la cuenta vamos a empezar con el primero de ellos que es apostar cantidades redondeadas seguramente cuando hayas empezado en las apuestas deportivas no creo que apostas es con decimales lo más común en los apostadores novatos es apostar 30 40 50 euros y con esta estrategia vamos a evitar llamar la atención si por ejemplo apostamos 48 con 34 euros las quedas de apuestas pueden creer que estamos haciendo sure bets o otro cualquier tipo de estrategia en el que respetemos el stake y el bank entonces te recomiendo no apostar cantidades con decimales vamos con el segundo consejo que son los mercados líquidos los mercados líquidos son mercados en los que entra mucho dinero y muy conocidos como puede ser el mercado ganador de la primera división española sin embargo los mercados no líquidos son aquellos que tienen menos liquidez dejan meter menos dinero y son menos conocidos como puede ser la tercera división española respecto a los mercados a los que debes apostar para aumentar la duración de tus cuentas son los líquidos aquellos con mayor liquidez y más concurridos por todo tipo de apostadores aunque ganar en estos mercados es muy complicado hacer una combinación adecuada entre mercados líquidos y no líquidos permitirá aumentar la duración de tus cuentas una excesiva cantidad de mercados líquidos puede no ser rentable así como una cantidad excesiva de no líquidos un suicidio para tus cuentas hay que saber combinarlo adecuadamente aparte de esto otro consejo que te doy es no retirar grandes cantidades de dinero lo máximo que te recomiendo es un 30 por ciento del saldo actual que tengas en tu cuenta de ver 365 aquí te he dejado un mal ejemplo en el que se retiran 900 euros estas cantidades ya empiezan a ser grandes y llamamos más la atención a la casa de apuestas otro consejo que te voy a dar es evitar los early's que son los early's son mercados que acaban de abrir te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor imagínate que tenemos un partido el sábado de tercera división y el mercado se abre el jueves por la noche si nosotros apostamos 500 euros el jueves por la noche cuando se ha abierto el mercado es mucho más probable que nos limiten que si apostamos quedando 10 minutos para el encuentro esto se debe a que las casas de apuestas todavía no tienen toda la información necesaria y tú puedes aprovecharte sobre todo en mercados no líquidos de información extra para detectar una cuota mal puesta entonces es mejor evitarlos ya que si hacemos estas prácticas puede que nos limiten rápidamente y qué pasa si has visto este vídeo y ya estás limitado te preguntarás me viene muy bien pero qué hago ahora pues te voy a dar un truco que he usado yo y que me ha servido en vez 365 para que me deslimiten la cuenta yo escribí un correo a vez 365 solicitando que revisen mi cuenta y que si no les iba a denunciar si les amenazas te van a deslimitar la cuenta en la mayoría de los casos en mi caso me ha funcionado sé de otros casos que también han funcionado y también sé de otros casos que no pero por intentarlo no perdemos nada en la descripción del vídeo te voy a dejar un pdf con la plantilla del correo que debes escribirles para que te deslimite esta fue la respuesta que me dieron siguiendo una revisión del equipo directivo las restricciones de su cuenta han sido eliminadas me eliminaron las restricciones y yo ya estoy apostando normalmente y aplicando estos consejos que os he dado hoy para evitar que me limiten de nuevo si te ha servido este vídeo suscríbete a nuestro canal dale like y si tienes cualquier duda sobre apuestas únete a nuestro chat zona apuestas chat os dejo el enlace en la descripción y cualquier duda que tengas te la responderé un saludo